¿Cuántas cosas me has mostrado? Desde que te conocí, oh mi Señor Me has cambiado la manera de hablar y de cantar De vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas Que me has mostrado, no termino en esta noche De contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte Con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida Yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida Yo te amo solo a ti Al principio no entendía Tantas cosas misteriosas En la vida mía Pero ahora te agradezco Porque ya me has mostrado Y me has dado la victoria En esta vida Y si hablo de milagros Y de tantas cosas bellas Que me has mostrado No termino en esta noche De contarlas tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida Yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida Yo te amo solo a ti Música Cuantas cosas me has mostrado Desde que te conocí Oh mi señor Me has cambiado la manera De hablar y de cantar De vestir y caminar En esta vida Y si hablo de milagros Y de tantas cosas bellas Que me has mostrado Yo termino en esta noche Yo termino en esta noche De contarlas tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Yo quiero amarte Yo quiero amarte Con todas las fuerzas del corazón Con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Yo te amo solo a ti Yo te amo solo a ti Porque tú eres mi vida Yo te amo solo a ti 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 Gracias por ver el video